Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones en la República Federativa del Brasil y Lula da Silva se impuso por casi dos puntos, 50,9 frente a 49,10 que alcanzó el actual presidente Jair Bolsonaro. Pero esa no es la noticia, la noticia es que a casi un día de los resultados electorales el actual presidente no se ha pronunciado al respecto y el silencio de Bolsonaro es preocupante sobre todo luego de que haya llamado a que sus votantes en caso de perder las elecciones salgan a tirar tiros a la calle, algo que gracias a Dios no sucedió pero es un contexto sumamente polarizado en un país donde la grieta ha llegado a puntos incalificables y que son preocupantes. Esto es todo, saludos.